Este ya es el cuarto día que tenemos de medida de fuerza, empezamos luego de ser el día lunes con una movilización, el viernes ya veníamos con un paro y hoy continuamos con una nueva ya movilización en reclamo de un basta los salarios de hambre, que yo creo que un básico de 3.000 pesos es el salario más básico del país y que no llega ni siquiera a cubrir un sueldo de 7.000 pesos, el salario mínimo y el mínimo paritario, ni que hoy el docente pueda llevar su sustento para su hogar. ¿Cuál es el incremento salarial que están solicitando, Sergio? Estamos solicitando la equiparación a la provincia, dieron un aumento de un 24%, no se está cumpliendo ni siquiera el mínimo paritario que está establecido por ley. Este gobierno que tiene otro color político y se maneja con lo manifestado por Burri, o sea, debe respetar el mínimo paritario que son 9.670 pesos por docente. ¿Cuál es la situación salarial de los docentes actualmente y cuál es el ofrecimiento del municipio? El ofrecimiento es un 20% sobre 3.000 que son 600 pesos en tres partes, van a recibir dos kilos de asado o menos por mes. ¿Han hablado con las autoridades del gobierno, en este caso Aredes, para llevar a cabo el incremento salarial? Bueno, nosotros con la provincia ya no tenemos nada que hablar, esto ingresa por coparticipación y bueno, tienen que dar una respuesta a lo que es el planteo. ¿Y el Fondo Federal Educativo tampoco puede hacer frente justamente a este incremento salarial? Porque es uno de los temas también que han pedido los municipios, ¿no? Mire, el Fondo Federal recibe 3.100.000, si sacaran a los administrativos, a las personas o a los funcionarios que están cobrando, creo que les va a alcanzar. O sea, no es un argumento el fondo, el fondo es un ingreso más, pero de coparticipación se recibe más de 12 millones. Las autoridades analizan la posibilidad de nombrar docentes suplentes en caso de que continúen con las medidas de fuerza. ¿Qué piensan hacer ante esta situación? Totalmente me sorprende, porque si no tienen plata para pagar a los docentes titulares y están pagando en cuota, porque el mes pasado se depositó el 80%, o sea, ¿qué es lo que se va a pagar ahora? O sea, ¿cuándo van a cobrar esos docentes suplentes? Aparte, es una práctica desleal. Ayer estuvimos hablando con Alejandro Jalili, nos decía, el municipio no tiene dinero, no tiene plata para hacer frente ni a los empleados del SOEM, ni a los empleados de los docentes municipales. Bueno, es una decisión de ellos, ellos hicieron un ofrecimiento de un 20%, pero nosotros estamos viendo el argumento que no lo hace a la provincia, que da un discurso entonces muy diferente, porque dice van a equiparar a la provincia y luego no. Ahora, ¿esto no perjudica y no se pone en riesgo también que se cierre el sistema municipal educativo acá en Valleviejo? Bueno, es un costo político que lo tiene que asumir el municipio, no los docentes.